Escuchas la radio católica de Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. El amor debe notarse, el amor debe ser efectivo para que pueda operar cambios de verdad. María, la hermana de Lázaro y Marta, unge los pies de Jesús con un perfume puro y costoso y le seca los pies con su cabellera. Muestra de amor y generosidad expresado en tres aspectos, abundancia, valor y calidad. La fragancia de este mismo perfume se sigue esparciendo hoy por el mundo en aquellos que se atreven a amar y a servir más allá de lo cotidiano y de lo normal. La paga será la alegría del triste, la paz del desesperado y la sanación del enfermo. Esta es la ruta que anticipa el camino de la salvación. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. ¡Gloria a ti, Señor! Seis días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó. ¿Por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón. Como tenía su cargo la bolsa, robaba lo que le echaban en ella. Entonces dijo Jesús, déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura. Porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no sólo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos meditando desde ya la pasión de Jesús, este camino a Jerusalén, este camino a la cruz. Estos días que nos hacen meditar el sufrimiento de Jesús en la cruz y su entrega para darnos la salvación, para darnos paz a nuestros corazones, para darnos una nueva vida. Y entenderle a Él como la luz y la salvación de nuestra vida. Así le hemos proclamado en el Salmo responsorial, el Señor es mi luz y mi salvación. Y esto que decimos en el Salmo responsorial, estamos invitados también a vivirlo en nuestra vida cristiana. Es realmente el Señor mi luz y mi salvación, y por esto celebro la Semana Santa, por esto conmemoro la pasión, la muerte y la resurrección del Señor, porque sé que Él guía mi vida, que Él salva mi corazón, que Él salva, que Él nos lleva por este camino de la salvación. Pues de lo contrario, no estaríamos atentos a lo que ocurre esta semana, durante esta conmemoración. Y no habríamos vivido tampoco los 40 días de preparación con el tiempo de la cuaresma. O en vano sería si nos hemos preparado durante este tiempo. Si aún no hemos concebido en nuestra mente y en nuestro corazón que Él es la luz y la salvación de nuestra vida. Que Él, en nuestra disposición, en la disposición de nuestro corazón, Él ilumina el camino que nosotros debemos seguir. Y el camino que nosotros debemos seguir, y al que Él nos invita, es el de la salvación. Y debemos entender también que esta es la voluntad de Dios, el vivir la salvación. entender la salvación como este don de Dios, este regalo de Dios por su entrega generosa para con nosotros. Y la salvación de Dios es el entender, el vivir su justicia en nuestra vida. Hemos ya empezado a escuchar el libro del profeta Isaías, y hoy principalmente nos recuerda el profeta Isaías, que este Cristo, el Señor, el Mesías, en quien nosotros creemos y concebimos como nuestra luz y como nuestra salvación, hace brillar la justicia y proclamará la justicia con firmeza. Y por ello estamos invitados a vivir esta justicia de Dios, esta justicia que se vive en la misericordia del Señor, esta justicia que se vive en el encuentro con Él. Un encuentro muy especial. Hemos visto en el Evangelio, en la cena que le ofrecieron a Jesús en Betania, estos hermanos, Marta, María, Lázaro, y le han recibido. Un encuentro que nosotros también deberíamos desear en nuestra vida, un encuentro con Jesús, para estar junto a Él, para concebirle realmente a Él como nuestra luz y como nuestra salvación. Estos evangelios que escuchamos ya son los evangelios de los signos para glorificar a Dios, que es el gesto que ha tenido María, dice el Evangelio, que tomó una libra de perfume de su nardo auténtico, muy costoso y lo ungió a Jesús, le ungió los pies a Jesús. Este gesto que es simbólico también y prefigura lo que iba a vivir Jesús ya en la cruz también. Con la respuesta de Jesús podemos entender su significado y lo que nos deja a nosotros, hoy también para empezar a vivir esa luz del Señor en nuestra vida y esa salvación. Ante lo que dice Judas Iscariote de por qué gastar ese nardo tan costoso en los pies de Jesús y por qué no dárselo a los pobres, la respuesta de Jesús, déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura. Y Jesús que iba a ser entregado, Jesús que va a ser crucificado, va a ser tratado como un asesino, como un malhechor, en ese tipo de ley no iba a tener la oportunidad de recibir aquel nardo de ser ungido. Pues en aquellos momentos quienes eran condenados simplemente les dejaban allí en la cruz a la interperie, seguramente los animales consumirían su cuerpo y no sería un quido. Y es por esto que ya nos habla de lo que viviría Él, la entrega generosa para darnos la luz y la salvación, su muerte en la cruz. Y María nos va presentando que Jesús va cumpliendo también su misión en la entrega en la cruz y por esto le unque con aquel nardo, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura y lo va adelantando. Dice el Evangelio que a seis días de la Pascua, a unos días de su crucifixión, entonces también ya recibe esta, es ungida por María, como lo hacían también con las personas que fallecían en ese momento para envolverlos y llevarlos al sepulcro. Y la segunda parte de la respuesta de Jesús, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Un doble significado esta frase de Jesús, primero, cuando dice, pero a mí nunca siempre me tendrán, porque nosotros debemos anhelarlo, debemos querer estar junto a Jesús, debemos buscarle y vivir esa luz y esa justicia en nuestra vida. Y cuando hablamos nosotros desde el principio de justicia, hablamos de hacerla brillar, hablamos de proclamarla, hablamos de tener a Dios como nuestra luz y nuestra salvación, nos hace a nosotros también acreedores de esa luz del Señor, portadores de esa luz, para dársela a nuestros hermanos, para hacer luz para los demás. Y es por esto que Jesús dice, a los pobres los tendrán siempre con ustedes. Podríamos también tomar equivocadamente esta frase como que Jesús impone la pobreza al mundo. No. De que Jesús determina que unos sean pobres y otros sean ricos. No. Jesús nos recuerda lo que ya en el Deuteronomio nos decía acerca del trato a los pobres. Estarán siempre con ustedes para abrir su mano en ayuda a ellos, para prestar el favor y el auxilio a ellos. Y allí es donde nosotros empezamos a vivir esa justicia con nuestros hermanos. Donde nosotros empezamos a vivir esa luz de Dios con nuestros hermanos. y vemos que es como un proceso de nuestra vida cristiana que si nosotros ya empezamos a vivir la justicia de Dios en nuestro corazón también somos capaces de vivir la justicia de Dios que es misericordiosa con nuestros hermanos. De tener la capacidad de no ver a los pobres como un objeto, como una cosa, como algo lejano de nuestra vida. Sino como una oportunidad para hacer brillar la luz y proclamar la justicia de Dios en nuestra vida. como una oportunidad para vivir las obras de la misericordia. Como una oportunidad para entender y percibir el rostro de Dios en ellos. Si concebimos, si proclamamos y vivimos al Señor como nuestra luz y como nuestra salvación ese Cristo pues debemos también encontrarlo en nuestros hermanos los más necesitados. Que podemos decir estos días estamos en crisis no tenemos nada que compartir no tenemos nada que dar. Siempre hasta los más pobres hasta los más necesitados tienen algo que ofrecer sin contar por supuesto el amor el cariño la fraternidad la solidaridad y allí está el ejemplo en el Evangelio Betania donde estaba Jesús que significa donde los pobres allí estaba Marta allí estaba María allí estaba Lázaro entre su pobreza ofrecieron lo mejor a Jesús entre su pobreza ofrecieron lo mejor luego el testimonio a quienes iban dice el Evangelio que unos judíos incluso se separaron porque empezaron a creer en Jesús porque ofrecían estos hermanos allí desde su pobreza el testimonio de vida cristiana. entonces nos queda a nosotros para estos días de la Semana Santa de querer vivir tener la intención de vivir y vivirlo de hecho esta luz y esta salvación de Jesús en nuestra vida en nuestro corazón con la disposición para encontrarnos con Dios para encontrarnos con ese con ese Jesús que salva que nos da luz que nos ayuda a crecer en nuestra vida cristiana pero también para representar y para hacer brillar esa luz en nuestros hermanos en los más necesitados Amén.